¿Qué más debe ser? Retire. No, les digo a todas, porque aquí ya pasó el choque. Buenas tardes a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. En esta oportunidad nos encontramos en el cruce de la calle Los Tulipanes, justamente ya que hemos recibido un llamado por parte de los vecinos de este sector, ya que al parecer se tiene en esta vivienda, es lo que nos han mencionado, un mono en cautiverio, es lo que nos han mencionado aquí los vecinos de este sector, que se encuentran muy preocupados. Vamos a preguntar qué es lo que ha pasado hasta este lugar. Ha llegado también personal de Cerfor, en este caso, a las afueras de esta vivienda, para poder verificar si es que la denuncia que vienen realizando aquí los vecinos es correcta. Buenas tardes señora, nos mencionaba hace un momento de que usted ha podido visualizar a un animal silvestre melodeando por esta calle por donde su vivienda, justamente. Ya viene como más o menos 20 días a un mes que una vecina me fue a tocar la puerta para ver qué es lo que está pasando porque hay un monito en la calle. Así empezó para mí la historia en la calle. Entonces luego, el sábado pasado, veo que la planta del vecino, la que está Icalata, totalmente le han quitado todas las ramas, le han roto. Entonces le han roto toda la planta. Ahí se ha visto al mono. Yo lo he visto al mono. Acá somos unidos señora, acá vivimos. Todos somos propietarios. Bueno, estamos viendo en estos momentos que personal de Cerfor que se encuentra en el lugar para verificar si es que verdaderamente se encuentra un animal silvestre en este lugar. Estamos viendo a la familia que en este caso al parecer tiene al mono. Vamos a preguntarle si es que es verdad. Señora, buenas tardes. ¿Es cierto que tienen un animal silvestre en casa? No, es mentira, señor. Las personas, en este caso los vecinos, nos han mostrado algunas imágenes donde el mono, en este caso el animalito que ustedes cuentan en su vivienda, está melodeando por algunos cables de luz. Eso es mentira, señor. Lo que pasa es que no es un mono, es un mono doméstico. Él sale, pero sale por acá, se va para ahí a la vecina, es como un perrito, que no ha hecho daño a nadie, no ha mordido a nadie, no es ofensivo. Ese animal no es ofensivo. Pero si ya las vecinas, como dicen, hacen su show, que esto, esto, está bien, se les va a entregar a los señores y espero que así como le he cuidado yo a mi animal, lo cuiden ellos también, porque es un animal que se le ha criado muy pequeño, desde muy pequeño. Y si ellos dicen que lo van a cuidar mejor que nosotros, que se lo lleve. ¿Cuánto tiempo tiene ya con el monito? Cuatro años tenemos. ¿Y ha tenido alguna vez algún tipo de problema? Ningún problema. Primera vez que llego a este vecindario que dicen que son unidos, que lo dudo porque son solamente cuatro señoras que están ahí paradas, porque ni la vecina de al lado viene a hacerme problema. Ya, yo le he tenido cuatro años en mi otro local y ninguno, ¿por qué? Porque más bien se han encariñado bastante porque es un animalito muy cariñoso. Bien, entonces, bueno, ese es el panorama a esta hora de la tarde en Oquendo. Los vecinos nos han indicado a través de nuestra central de noticias de que había un animalito en cautiverio, en esta vivienda, en la manzana de la urbanización Las Orquídeas. Justamente vemos en imágenes que se han reunido aquí los vecinos para informar también y darnos cuenta de lo que venía sucediendo en este lugar. Hay algunas vecinas que se han estado quejando porque nos indicaban que al parecer este mono estaba ingresando a uno de sus jardines y que había estado melodeando por las calles y indicaban de que era un peligro. Vamos a preguntarle a otro de los vecinos que se encuentra en el lugar. Buenas tardes, señor. ¿Usted ha logrado ver a este mono en cautiverio en este caso? En varias oportunidades le he visto romper los jardines que a los vecinos les cuesta y también el temor de los papás, de las mamás de que lo vayan a morder a sus hijos después porque hay bastantes niños menores de edad y usted sabe que un animal tiene bastantes virus con esta pandemia ahorita es bien delicado. Lo que sugerimos es que se lo lleven para que todo vaya a la normalidad. No queremos más que se lo lleven a ese mono. ¿Cuánto tiempo ya usted lleva viendo? Porque hemos visto que nos ha mostrado una imagen donde el mono al parecer melodea por los cables de luz. Sí, se va a los cables de luz, entra a las casas de los vecinos y bueno, se entra a las casas, pues. Él no muerde. Él no muerde, claro, no muerde, ¿no? Pero también puede morir en cualquier momento, no sabemos. ¿En algunas oportunidades se ha ingresado a otras viviendas? Particularmente a mi casa sí ha ingresado. ¿Dónde vive usted, señor? Al costado, al costado. ¿En la casa? Sí, 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 sí. Al costado. ¿Y sí ha ingresado? Sí ha ingresado, tenía que echarle agua. Pero yo quería echarle agua caliente, pero no tenía agua caliente ese rato. ¿Qué es lo que está pidiendo? Que lo trasladen al animal. Sí, pues no es su hábitat, ¿no? El mono no es su hábitat. Muchísimas gracias. Vamos a preguntar justamente, aquí se encuentra personal de Cerfor, quienes al parecer van a trasladar al animal a un centro donde pueda llegar a su hábitat finalmente. Buenas tardes en vivo para Prensa Chalaca. Hemos estado presenciando justamente el momento en la discusión de los vecinos. ¿Qué se va a hacer con este mono en este caso? Bueno, como se ha podido evidenciar por la misma persona que dice que tiene un mono que lo tiene como mascota desde hace varios años, acá lo que corresponde es el decomiso, ya que es un animal protegido por la legislación forestal y de fauna silvestre, y la tenencia está prohibida. Y eso constituye un delito, así como una infracción administrativa. ¿En este caso se les va a interponer una multa a la familia? Exacto, se les va a iniciar un procedimiento administrativo sancionador como parte de nuestras acciones, como el Cerfor, pero también se va a realizar el decomiso del animal. Entonces, ¿en estos momentos van a trasladar a este mono que se encuentra en el interior de la vivienda? Sí, en este momento vamos a trasladar, vamos a realizar el decomiso del animal, ¿no? En todo caso, esperamos hacer eso ahora lo más rápido posible. ¿A qué centro, a qué zoológico lo estarían llevando? Nosotros acá en la jurisdicción de Lima, se tiene autorizado a 31 centros de cría, entre zoológicos o criaderos, centro de rescate y centro de conservación. El animalito va a ser destinado a cualquiera de estos 31 centros de cría. Ahorita no le podría decir a cuál específicamente. Bien, y al momento de recibir, me imagino, a este animal van a realizarle las pruebas para ver si se encuentra bien. Claro, al inicio de este animalito lo que menos se quiere ahorita es la interacción. El animal tiene que descansar primero y luego va a ser evaluado clínicamente para ver en qué condiciones se encuentra, ¿no? Y de acuerdo a eso, tomar una decisión con él. Ok, muchísimas gracias. Vamos entonces a seguirlo porque en estos momentos van a trasladar a este animal silvestre, animal que en realidad no es doméstico, van a trasladarlo a un centro, a su hábitat exactamente, para que puedan cuidarlo de alguna manera como debe ser y ingresarlo al hábitat donde corresponde. Reiteramos, estamos en la urbanización Orquídeas, Poroquendo, es la manzana de Lote 1. Cruce con la calle Los Tulipanes. Bueno, estamos viendo que igualmente se encuentra aquí el personal de CERFOR, quienes van a realizar en estos momentos, se van a llevar al... Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, CERFOR, ya se encuentra en el lugar, están a la espera justamente de poder recoger el animal. ¿A usted qué le importa si estamos acá o en el otro lado, si estamos viviendo acá o allá? Bueno, estamos viendo que... ¿A usted qué le importa? ¿A usted qué le importa si tenemos viviendo acá o acá? ¿Cuál es el problema? ¿Viviendo a vivir 10, 20 personas? Bueno, estamos a la espera de que puedan... de que puedan retirar a este animal silvestre de esta vivienda. Es la información entonces a esta hora de la tarde en calle Los Tulipanes, urbanización Las Orquídeas. Bueno, aquí se encuentran los vecinos en este lugar justamente esperando que se retire a este animal, a este mono justamente que como ellos mencionan ha estado saliendo de esta vivienda, este mono en cautiverio, ha estado saliendo, ha estado destruyendo algunos jardines. Es lo que nos han mencionado según los vecinos, hasta el momento es que ha estado ingresando algunos jardines y ha estado haciendo destrozos en ellos. Además también nos han mencionado de que alguna de las casas aledañas también este mono habría ingresado. Es la información que nos han brindado aquí los vecinos justamente de la urbanización Orquídeas. Esto pertenece a Oquendo, justamente estamos muy cerca a Oquendo. En la información entonces estamos a la espera de que puedan retirar a este animal silvestre de este lugar. Vemos aquí algunos vecinos se han reunido en el frontis de esta vivienda de la calle Los Tulipanes a la espera de que puedan retirar de una vez a este mono en cautiverio. Bueno, vemos aquí parte de los vecinos de la urbanización Orquídeas, donde justamente ellos a través de una denuncia a nuestra central de noticias nos indicaban que había un animal silvestre en esta vivienda justamente y que habría estado saliendo en varias oportunidades y había estado ingresando a las casas aledañas justamente. Estamos viendo que aquí ya se encuentra Zerfork, quienes van a retirar al animal de este lugar y finalmente van a trasladarlo hacia un centro donde pueda él vivir, en este caso su hábitat. ¿Cómo nos decía señora? Disculpe. Es una fábrica de que venden chifles. ¿Ya? Miren el personal arriba, está sin mascarilla, sin nada. No está la bioseguridad. Son alimentos que consumimos nosotros. Supuestamente, miren esas motos, los llevan a las tiendas, ¿no? Los venden y miren su personal arriba. Bien, aquí una de las vecinas nos indica de que al parecer tendrían una empresa en este lugar, justamente en esta vivienda. Venden chifles acá. Tienen una máquina, esta no suena la máquina porque bueno, con todo eso que ha sucedido lo han apagado, pero la máquina desde muy temprano siempre suena, hace bulla y no dejan si a todos los vecinos de acá pueden manifestar. Acá hay una máquina y siempre también la parte de acá donde dejan su moto, dejan varias motos, eso de acá es poco. En las noches viene mucho más y todos con su carro y todo, ¿no? Es más que nada el peligro ahorita de los monos. El mono ingresó hoy día a mi casa y yo de verdad tenía mucho miedo que ataque a mi bebé, que tengo un bebé de 11 meses. De acá en La Manzana C, de acá a cinco casas. ¿Y ha ingresado hasta que vivían? Ha ingresado, ha estado en la escalera. Ingresó a mi casa. ¿Era, era, bueno, en este caso le quiso atacar o...? En este caso yo he estado encerrada en mi cuarto con mi bebé porque escuché los gritos de mi suegra y me dijo no salgas y que en la ha espantado ha sido mi cuñada con mi suegra, pues, ¿no? Yo no he estado presente, no he visto, mi suegra me comenta que es un mono, sí, mono grande, ¿no? Y tenemos todo ese miedo, yo no nací la primera vez, son varias veces que los vecinos han comentado y por eso mismo también corté mi árbol de mi jardín porque justo no quería que el mono entre para mi casa ni nada, pero aún así ingresó a mi casa, aún así. Bien, vamos a estar entonces, muchas gracias señora, vamos a estar a la espera de que puedan sacar, en este caso, al mono de esta vivienda. Permanecemos nosotros en este lugar a la espera justamente de que puedan retirar el mono de esta vivienda. Estamos a la espera entonces. Una información entonces de lo que se viene suscitando en esta parte de nuestra región, de nuestra provincia constitucional del Callao, tras esta denuncia por parte de los vecinos de la urbanización Orquídeas de Oquendo. Estamos justamente a la espera de que puedan retirar a este animal silvestre que se encuentra en esta vivienda. Gracias. Gracias. Estamos a la espera entonces de que puedan retirar a este mono de esta vivienda justamente en la manzana de lote 1 de la calle Los Tulipanes en la urbanización Las Orquídeas de Oquendo. Es la información entonces a esta hora de la tarde en esta urbanización del Callao. En estos momentos vemos que el personal de Cerfor se encuentra en el lugar ya en la puerta de la vivienda. Están a la espera de que les puedan entregar este animal silvestre justamente realizando todas las diligencias. Están haciendo el formulario además de que se les va a aplicar una multa, una sanción correspondiente y se les va a iniciar un proceso por mantener un animal que es protegido por el gobierno y también por ser parte de los animales protegidos, la fauna silvestre justamente protegida por Cerfor. Se va a aplicar la multa y se va a iniciar un proceso al cual esta familia va a tener que responder por mantener un animal silvestre en cautiverio. Es la información entonces a esta hora de la tarde en la urbanización Las Orquídeas en Oquendo, justamente en la manzana de lote 1. Es la información nosotros vamos a estar a la espera. Justamente ya está movilizándose el vehículo de Cerfor quien va a trasladar a este animal a un hábitat justamente donde pueda vivir con normalidad como debería ser justamente ya que no es un animal doméstico. Esa es la información entonces a esta hora de la tarde en nuestra provincia constitucional del Callao. Vemos ya está el vehículo aquí que va a transportar a este animalito y personal de Cerfor justamente en este lugar. En estos momentos se traslada a este animalito justamente en esta jaula que vemos en imagen y podemos observarlo desde esta vista. Podemos observar que el monito ya se encuentra en esta jaula. Tienen ustedes las imágenes en vivo para todos nuestros seguidores. El monito ya se encuentra en la jaula y van a trasladarlo a un centro donde pueda ser atendido. Entonces nosotros vamos a trasladarnos hasta otro punto de nuestra provincia constitucional para poder continuar llevándoles toda la información. Recuerde usted compartir esta publicación para que más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región. Asimismo recuerde que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde la urbanización Orquídeas transmite para ustedes Samuel Santos para Prensa Chalaca TV.